El barómetro de Excel Tour confirma a Chiclana como referente turístico en España durante el pasado verano. Según el estudio sobre rentabilidad y empleo, la ciudad sube al segundo puesto de destinos turísticos españoles con un ingreso medio por habitación disponible de 144 euros y la creación de más de 5.500 puestos de trabajo durante la temporada estival. Solo Ibiza presenta mejores datos. Saludos y bienvenidos a este espacio dedicado a la información de 8 Chiclana, donde les vamos a dar cuenta de esta y otras noticias que les resumimos a continuación en los titulares. El barómetro de Excel Tour confirma a Chiclana como referente turístico en España durante el pasado verano. Según el estudio sobre rentabilidad y empleo, la ciudad sube al segundo puesto de destinos turísticos españoles con un ingreso medio por habitación disponible de 144,4 euros y la creación de 5.542 puestos de trabajo durante la temporada estival. El Pleno Ordinario del Mes, que comenzará mañana jueves a las 6 de la tarde, someterá a aprobación un expediente relativo a la imposición de precio público para las casetas de feria, así como varias ordenanzas fiscales. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, señala esta tarde en Chiclana que Andalucía necesita un cambio y que el PP es el único partido que lo garantiza. El presidente de los populares cerrará el viernes la campaña electoral andaluza en la ciudad de Córdoba. El número 3 de Ciudadanos por la provincia, Juan de Dios Sánchez, y el eurodiputado Javier Nart han protagonizado un reparto informativo en el mercado de abastos. Ciudadanos afirma que impulsará el nuevo hospital regional de Cádiz, aumentando el número de ambulancias y el eje Arco-Santequera, de forma que los gaditanos puedan desplazarse mejor. El alcalde José María Román visita la muestra Raíces de la violencia patriarcal, organizada por la asociación Igualmente. La exposición se instalará en distintos puntos del casco urbano. Tiene como objetivo profundizar sobre todas las violencias que se ejercen en el mundo sobre las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Pues como les decíamos, el barómetro de Excel Tour confirma a Chiclana como referente turístico en España durante el pasado verano. Según el estudio sobre rentabilidad y empleo, la ciudad sube al segundo puesto de destinos turísticos españoles, con un ingreso medio por habitación disponible de más de 144 euros y la creación de más de 5.500 puestos de trabajo durante la temporada estival. El alcalde José María Román ha comparecido en rueda de prensa junto a la delegada municipal de turismo, Ana González, para hacer balance de los datos del barómetro de la rentabilidad y el empleo de los destinos turísticos españoles, elaborado por Excel Tour, asociación sin ánimo de lucro formada por más de una veintena de importantes grupos empresariales del sector turístico en España. Según el estudio sobre la rentabilidad de los hoteles, el ingreso medio por habitación disponible y la ocupación hotelera de los destinos turísticos españoles, Chiclana vuelve a convertirse en un referente del sector en nuestro país y, por tanto, en un referente como destino vacacional al subir a la segunda posición tras Ibiza en cuanto al ingreso medio por habitación disponible durante el pasado verano, con un total de 144,4 euros, casi 54,4 euros más que la media nacional, que se situó en 90 y 18 euros más respecto a los datos de Chiclana del verano de 2017. Podemos estar muy satisfechos porque son datos realmente muy importantes y hay que felicitar a todo el mundo. Yo creo que hay que agradecer el esfuerzo inversor que hace los hoteles. Ahora mismo el río fue el año pasado, ahora Hipotel, también Meliá hizo inversiones, también ha hecho inversiones ante Iberostal, que convirtió uno de cuatro en cinco estrellas. Es decir, ninguna cadena está parada. Luego, además, las inversiones que se han hecho en hostelería, en nueva situación de la hostelería local. Luego, la oferta complementaria que se ha hecho en turismo náutico, en turismo de naturaleza, que también hay que destacarla significativamente. Y creo que también es lógico decir la parte que también aporta algo como fue la novedad el año pasado del Concert Music Festival de Santipetri y que esperemos que también este año podamos contar con él y que es un dato también muy a tener en cuenta en todo el espacio, en todo el esfuerzo que se viene haciendo la localidad. No solamente en Destino Playa, sino también en el casco urbano, porque también hay que decir que cuando una parte funciona, la otra parte también se ve acompañada y beneficiada. Y resulta que este verano pasado ha sido un verano que ha estado muy lleno, muy ocupado, las calles del centro de la ciudad. Chiclana ha alcanzado una media de ocupación durante los meses del verano, es decir, junio, julio, agosto y septiembre del 92,07% del total de las casi 13.000 camas, cifra similar al pasado año y seis puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2016. Otro dato significativo es la creación de empleo en Chiclana gracias al sector turístico. Según Excel Tour, el número total de empleos relacionados con el sector turístico fue de 5.542 a lo largo del verano, lo que supone un incremento de 156 trabajadores respecto al mismo periodo de 2017 y de 279 respecto al verano de 2016. Román indicó que mientras que en España el empleo ha crecido un 1,9% en el sector turístico, en nuestra ciudad dicho incremento ha sido del 3%. El Pleno Ordinario del mes, que comenzará mañana jueves a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos, someterá a aprobación un expediente relativo a la imposición de precio público para las casetas de feria, así como varias ordenanzas fiscales. El Pleno se pronunciará sobre la revisión de oficio de un acuerdo plenario de 1966 que concedía al entonces jefe de Estado Francisco Franco la primera medalla de oro de la ciudad y el título de hijo adoptivo de la misma. La sesión se pronunciará sobre la solicitud presentada por Royal Star Europe SL de indemnización por trabajos de reposición de césped del campo de fútbol del Centro Deportivo Urbano Costa Santipetri y someterá a aprobación la cesión de uso temporal y gratuito a Cáritas de un local situado en el número 12 de la calle Palomar. El Pleno también se pronunciará sobre el expediente relativo a la devolución de la garantía depositada por la empresa CLECE para responder del cumplimiento del contrato administrativo de gestión del servicio público de atención socioeducativa de primer ciclo de educación infantil del Centro Sito en Plaza Bocoy. La sesión someterá a aprobación el expediente relativo a la devolución de la garantía depositada por la empresa operadora Puertos de Andalucía S.A. para responder del cumplimiento del contrato administrativo de servicio público de retirada de vehículos por la grúa y su custodia. En el transcurso de la sesión se dará cuenta de un informe de la intervención general relativo al seguimiento del plan de ajuste correspondiente al tercer trimestre de este año, así como sobre la estabilidad presupuestaria del mismo periodo. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado en Chiclana que Andalucía necesita un cambio y que el Partido Popular es el único partido que lo garantiza. El presidente de los populares cerrará el viernes la campaña electoral andaluza en la ciudad de Córdoba. ...de lectura. Me pones una lámpara para decorar, para venderla, para lo que sea. El número 3 de Ciudadanos por la provincia, Juan de Dios Sánchez y el eurodiputado Javier Nart, han protagonizado un reparto informativo en el mercado de abastos. Ciudadanos afirma que impulsará el nuevo hospital regional de Cádiz, aumentando el número de ambulancias y el eje Arcos-Antequera, de forma que los gaditanos puedan desplazarse mejor. Ciudadanos afirma estar recibiendo muy buenos mensajes durante la campaña electoral, encontrando a la gente ilusionada, cada vez más cansada de lo mismo y deseando un cambio muy necesario en Andalucía. La formación naranja denuncia que la provincia sigue encabezando las cifras de paro en la región y sufre escasez de infraestructuras, hallándose en el mismo punto que hace 40 años. El mensaje que queremos transmitir hoy aquí es que hay una posibilidad de cambio real en Andalucía, una posibilidad de gente preparada, honesta, con un proyecto y la verdad es que ya hace falta el cambio en Andalucía después de casi 40 años de corrupción, de mala gestión y desmovilismo por parte de los partidos tradicionales. Ciudadanos defiende la necesidad de aumentar la inversión en educación y disponer de unas escuelas mejor equipadas para que se estudien mejores condiciones. Reseñan que invertir en formación profesional es invertir en futuro y que se requieren más oportunidades para que los jóvenes puedan formarse y trabajar de lo que quieran. También apuntan que impulsarán la nueva depuradora de los barrios tras décadas de pésima gestión. Indican que han costado mucho dinero a los ciudadanos. Andalucía no merece estar en los puestos en los que se encuentra en el contexto de las regiones europeas. Andalucía es el 220 en competitividad en Europa sobre 263 regiones y se encuentra en el punto más alta de la corrupción en Europa, el 187 de 263 regiones. No puede ser que 103.000 millones de euros hayan dejado Andalucía tras 37 años de inversiones y solidaridad europea en el puesto que encuentra en este momento que es en el 61% de la renta de Europa. Como parlamentario europeo conozco todos estos datos y Andalucía, la dignidad de Andalucía es la dignidad de los andaluces, no de la presidenta Susana Díaz. Ciudadanos argumenta que si los andaluces están contentos con el paro, la sanidad, la educación y la corrupción que tienen, no hay problema en seguir votando a Susana Díaz para la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas de este domingo. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado la muestra raíces de la violencia patriarcal que la Asociación de Mujeres, igualmente, ha expuesto durante la jornada de hoy en la Gran Plaza sobre el Río. Aunque el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género se conmemora el 25 de noviembre, nosotros alargamos esta jornada reivindicativa para sensibilizar a la ciudadanía y seguir llamando la atención para que aquel hombre que no se ha enterado se entere y para que aquella mujer que está soportando no tenga que hacerlo, ha expresado el alcalde, José María Román, quien ha felicitado a la representante de Igualmente por el trabajo y la creatividad de la muestra. Este tipo de campaña, esta de ahora que hace Igualmente, a la que hay que reconocer la tremenda creatividad que se ha tenido porque a la hora de sensibilizar, a la hora de llamar la atención, muchas veces es difícil inventar para ver cómo somos capaces de provocar de cara a generar el estímulo que queremos en la otra parte, a que tome la otra parte conciencia para que sea consciente de lo que no se puede hacer y de cuáles son también, en el caso de la mujer, sus derechos. Por tanto, aquí sí hay que también decir que hay una tremenda creatividad para esa llamada atención y bueno, pues cada cual con su acción, en este caso con Igualmente, son muchos poquitos y en ese continuo de muchos poquitos, pues yo creo que al final iremos consiguiendo más objetivos y más metas para un mundo de respeto, más igualitario. Auxiliadora Jiménez ha indicado que esta exposición tiene como objetivo profundizar sobre todas las violencias que se ejercen en el mundo sobre las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Jiménez explicó que la muestra no sólo habla de la violencia hacia las mujeres, sino también a los niños, así como de la explotación o el sometimiento sexual. Una exposición que hemos denominado Raíces de la violencia patriarcal y la idea que hemos querido mostrar en esta exposición, pues es profundizar y reflexionar sobre todas las violencias que se ejercen en el mundo sobre las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, no sólo la violencia de género, sino los feminicidios, los crímenes que se cometen contra las niñas, el infanticidio femenino, el matrimonio infantil, el sometimiento de las mujeres esclavas sexuales en los conflictos bélicos, una serie de manifestaciones de la violencia de género que es milenaria, es universal. En la muestra se combinan información, datos, color y símbolos. Las socias de igualmente han sido las encargadas de materializar las composiciones que se exponen. Se trata de una exposición itinerante que se instalará en las próximas semanas en distintos puntos del casco urbano de Chiclana. Continuamos con otro asunto. La policía local de Chiclana, a través de su intendente, mayor jefe, Juan Carlos Castro, ha estado presente en la jornada de accidentes de tráfico, una respuesta coordinada por la seguridad organizada por la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. La jornada de accidentes de tráfico ha debatido sobre el trabajo coordinado entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad, así como servicios de emergencias, a la hora de trabajar en un caso de accidente de tráfico. Este trabajo se lleva a cabo desde que se tiene constancia del accidente hasta el restablecimiento normal de la circulación, momento en el que intervienen distintos dispositivos de seguridad. En este caso, el intendente mayor jefe ha abordado la educación vial y los accidentes de tráfico en el entorno urbano, destacando la importancia del papel de la policía local en cuanto a la educación desde pequeño de las normas viales, así como del trabajo en caso de accidente dentro de la ciudad. En esta jornada también se ha llevado a cabo una mesa sobre procedimientos operativos en la intervención en accidentes de tráfico, una conferencia sobre la unidad de atención a las víctimas de accidentes de tráfico, impartida por la Coordinadora de Educación Vial y Unidad de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tráfico de la Jefatura Provincial, María Jesús Núñez, y una mesa redonda. El Ayuntamiento de Chiclana ha cedido el uso de instalaciones deportivas a CES Formación Profesional. El objetivo de este acuerdo de colaboración entre ambas partes es el de aumentar la oferta educativa que imparten en el centro, atendiendo a las necesidades prácticas de estos cursos. El alcalde José María Román y las responsables de CES Formación Profesional, Ana Fernández y Carmen Sánchez, han firmado un acuerdo de colaboración entre ambas partes para la cesión del uso de instalaciones deportivas a la citada entidad. Mediante este acuerdo se concede la licencia para el uso común especial de instalaciones deportivas municipales, sala de gimnasio, sala de entrenamiento polivalente, pistas de tenis, pistas de pádel, instalaciones no convencionales urbanas y en el medio natural, instalaciones de atletismo, para aumentar la oferta educativa que imparten en el centro de formación, con la incorporación de los ciclos superiores de técnico superior en acondicionamiento físico y técnico superior en enseñanza y asociación sociodeportiva. Esta empresa, CES, tiene un aulario para dar una formación, en este caso, de dos nuevos ciclos, que es el ciclo superior de técnico superior en acondicionamiento físico, un ciclo de dos años, y un ciclo superior de técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva, otro ciclo de dos años. Las instalaciones de ellos son magníficas, pero es preciso las prácticas y todo lo demás en las propias instalaciones. ¿Quién dispone de las mejores instalaciones y amplias? El ayuntamiento. Mediante este convenio nosotros hacemos un acuerdo de cuatro años y prorrogado, por otros cuatro años más, a CES, para poner a disposición las instalaciones del ayuntamiento de cara a que pueda tener el uso correspondiente para la mejor formación del alumnado de estos cursos. Las instalaciones de las que podrán hacer uso son el pabellón Ciudad de Chiclana, el campo municipal de deportes, el centro deportivo Paddle Center, el estadio municipal de atletismo y el campo municipal de béisbol. En todas estas dependencias se ha establecido un horario de uso semanal entre las ocho de la mañana y las dos y media de la tarde. La presente licencia de uso común especial se otorga por un plazo de cuatro años, prorrogable por otros cuatro años más. Al hilo de lo que don José María Román acaba de apuntar, agradecerle a él y a nuestro delegado de deportes, José Vera, y a todo el equipo de gobierno la acogida que ha tenido esta iniciativa formativa. Y como hemos aunado intereses y deseos de que esto en Chiclana fuera una realidad y aquí estamos ya formalizando el acuerdo que va a permitir. CES como centro de formación dispone, como ha dicho muy bien José María, de unas instalaciones para la parte docente, pero estos ciclos de deportes que ahora mismo se ponen en marcha necesitan de unas instalaciones porque, como sabemos, la formación profesional es eminentemente práctica. Estas formaciones se pondrán en marcha en el curso 2019-20 y abrirán las puertas a una formación que llega para completar lo que ya existe en Chiclana a nivel de formación profesional, ampliando dicha oferta, según ha explicado Fernández, quien refirió que existe una apuesta importante por parte del Ayuntamiento hacia revitalizar la formación profesional. Se trata de dos ciclos superiores de dos años de duración cada uno. Estos cursos estarán abiertos también al resto de municipios vecinos, como la Janda. Este domingo se celebra la primera edición del Canicross Bike Horing Patín Ciudad de Chiclana. Serán en el Pinar del Hierro desde las ocho y media de la mañana puntuable para el circuito andaluz de Muxin. La inscripción para el Canicross estará abierta hasta el próximo viernes. Juan Carlos Lenos, miembro de esta entidad, ha invitado a toda la ciudadanía a tomar parte con sus mascotas en esta cita y ha agradecido la implicación de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento y de los patrocinadores de la prueba. Quiero devolverle el agradecimiento al técnico y al concejal por si no hubiese sido posible, si no nos hubiesen dado la autorización o hacernos los trámites llegar sobre el paraje natural que tenemos en Chiclana. Como ya sabemos, hemos tenido la semana pasada el campeonato de España, que fue en Cantabria, y durante esta semana ya están bajando los corredores y ya van a empezar el mayor grueso en esta semana. Invito, ya no es tampoco que todo el mundo viniera a maquinar con la PRO, invito a todo el mundo de Chiclana que pueda participar con su perro mientras que tenga actitud y pase un buen control veterinario. Y se puede participar perfectamente, que se apunten los ánimos, todo el mundo que se apunte. Como ya sabemos, el 2 de diciembre, el canicro que contemplará una carrera modalidad pie, como bien ha recargado José Vera. Otro patín, después bicicleta, el canicro consistirá en perro con acné tirando sobre, siempre tiene que estar adelante, con un acné especializado y con su línea de tiro. El patín, modalidad patín, es típico patín con el perro tirando adelante y sin caja de plato, sin pedalear. Y la bicicleta, sobre pedales. Además de la competición, se va a albergar una prueba popular para que quiera iniciarse en este deporte. Se pondrá una carrera infantil para que los pequeños puedan disfrutar de los animales y estén en contacto con lo que es la naturaleza y el perro. Va a haber una barra, va a haber una barra con degustaciones, se pretende hacer bebidas, va a estar bien. Pues vamos ahora a repasar los temas más destacados de la jornada en los titulares. El barómetro de Excel Tour confirma a Chiclana como referente turístico en España durante el pasado verano. Según el estudio sobre rentabilidad y empleo, la ciudad sube al segundo puesto de destinos turísticos españoles con un ingreso medio por habitación disponible de 144,4 euros y la creación de 5.542 puestos de trabajo durante la temporada estival. El Pleno Ordinario del Mes, que comenzará mañana jueves a las 6 de la tarde, someterá a aprobación un expediente relativo a la imposición de precio público para las casetas de feria, así como varias ordenanzas fiscales. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, señala esta tarde en Chiclana que Andalucía necesita un cambio y que el PP es el único partido que lo garantiza. El presidente de los populares cerrará el viernes la campaña electoral andaluza en la ciudad de Córdoba. El número 3 de Ciudadanos por la provincia, Juan de Dios Sánchez y el eurodiputado Javier Nart han protagonizado un reparto informativo en el mercado de abastos. Ciudadanos afirma que impulsará el nuevo hospital regional de Cádiz, aumentando el número de ambulancias y el eje Arco-Santequera, de forma que los caditanos puedan desplazarse mejor. El alcalde José María Román visita la muestra Raíces de la violencia patriarcal, organizada por la asociación Igualmente. La exposición se instalará en distintos puntos del casco urbano. Tiene como objetivo profundizar sobre todas las violencias que se ejercen en el mundo sobre las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Hablamos ahora de la previsión del tiempo para mañana jueves, donde las temperaturas se moverán entre los 11 y los 18 grados con probabilidad de lluvias del 15% entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde y del 30% el resto de la jornada. El viernes es día de contrastes, probabilidad de precipitaciones total en la primera mitad del día, desapareciendo por completo en la segunda. Muy similares las temperaturas a las del jueves. El fin de semana se espera buen tiempo. Pues es todo, gracias por elegirnos para mantenerse informados y disfruten de lo que queda de jornada.